Mauro Bundín, está con una nota muy importante. Mauro, ¿cómo te va? Sí, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Buen día para todos, en este caso es meramente protocolar y más. Estamos aquí en la casa de la familia de César Gustavo Reiro, la persona fallecida ayer en el estadio de gimnasia de Lima de la Perla. Estamos con su hijo, con Sergio. También, ayer fuiste al estadio, ¿no, Sergio? Sí, ¿cómo le va? Buen día. Sí, bueno, yo pasé a buscar a mi viejo y ya se había ido, así que me entero acá por mi vieja que había ido con mi viejo sobrino y mi hermana. Y después, bueno, en la cancha no lo ubiqué, estaba lleno y después me cae un mensaje, lo que menos esperaba. ¿Cuándo te enteraste? En la cancha me pone Mbappi y se murió. Y yo le digo, ¿cómo se murió? Porque en semana de señal y desesperado, tratando de llamarla y en una de esas también me cae un mensaje que faltaba uno de mis sobrinitos. Y me tratando buscando a mis sobrinitos y hasta que después, bueno, pude salir del estadio, como a la hora. Me metí dentro de la cancha, pude, viste, y le ayudé, auxilié. Pero lo que menos esperaba, lo que menos esperaba era que se me vaya a mi viejo. Gustavo, yo le paso el teléfono a Sergio y ya te está escuchando. Sergio, gracias por atendernos. Nosotros lo que queremos hacer en estos momentos es acompañarte y escucharte. Y que te escuchen todos, porque lo que pasó ayer no puede pasar. Recién contabas cómo fue tu papá, que no fuiste con él, sino que con tus sobrinos. ¿En qué tribuna estaba tu viejo? En la popular. En la popular estaba. De las cabinas a la derecha, digamos, donde están las banderas habitualmente. Ahí estaba. Claro, de la bandera a un costado, contra un córner. Contra un córner. Casi en un codo. Bueno, ahí va con la familia. ¿Y cuándo le pasa esto? ¿Él quiere salir? ¿Quiere treparse al alambrado? ¿O en el mismo tablón le pasa eso? No, cómo va a treparse al alambrado, sí. Mi viejo es un hombre grande. En la esperación de querer sacar a los nenes, porque me dicen mi hermana que decía, abuelo, no puedo respirar, no puedo respirar. En la esperación de querer darle aire, y era acá de peores. Y cuando vieron como que la gente empezó a salir, él creyó que se podía salir. Y ahí, afuera era peor que adentro. ¿Y lo asistieron? No, no, no. Mi hermana no. Dice que apenas salió, se descompuso. Y es más, volvieron a tirar otro gas pimienta, que eso lo hace volver a... Él estaba lúcido, dice. Estaba lúcido. Y le tiran gas pimienta, más los gases lacrimógenos, no lo dejaban salir de la cancha. No lo dejaban salir y, bueno, ahí la misma gente le hizo... RCP. RCP. Y tampoco le habían subido a la ambulancia, nada. Por eso era el problema de la gente, el caos, que dejen de reprimir, ¿viste? Ajá. Así que bueno. Le hacen RCP, ¿y la ambulancia cuánto tarda en trasladarlo? No, ni idea. Eso sabe, te iba a hablar de mi hermana. Tu hermana. ¿Y vos sabés dónde murió? Si murió en la cancha, murió en el hospital, en la ambulancia. No, dijeron que no, que ya murió en la cancha. Que murió en la cancha. Sí, ya no le hicieron nada. Ya mi hermana le decía en la ambulancia que la atiendan, ¿viste? Y no, dice que ya... Que eso es la impotencia, porque por ahí lo podés sacar adelante, ¿viste? Y no, dejaron... ¿No tenía antecedentes él, de problemas de corazón, nada? No, nada, nada. Un hombre sano, como le decían recién a unos colegas. Un hombre sano. Le dio una hermana yo, discapacitada, con comer parálisis cerebral. Imagínate, acá en mi familia nadie fuma, nadie toma. Yo soy laburo de servicio penitenciario, mi signero también. Hermana policía, mi cuidado policía. Somos una familia de derechos, qué sé yo, no... Acá, por eso. Mi hijo fue a lo que podía ser una fiesta, terminó en una tragedia. Que podía ser mucho peor. Totalmente. ¿Y vos qué creés que pasó por el conocimiento que tenés de ir a ver a gimnasia domingo a domingo? No, ni idea. Lo que te da bronca de impotencia es que... Y tanta represión, ¿viste? No sé por qué tanto, si no entendíamos nada. Estábamos viendo el partido lo más bien y de repente empezó humo que pensamos que se estaba teniendo a jugar. No sabemos. Y la gente quería salir de esa esperación de no respirar y reprimían, sigían reprimiendo. Sergio, ante todo te mando un gran abrazo y lamento profundamente lo que ocurrió con tu viejo. ¿Se acercó alguien del club, de la gobernación, del Ministerio de Seguridad, para hablar con vos, para contenerte si se quiere, o para explicarte si es que esto resiste alguna explicación? No, no. Sé que se puso al tanto porque era amigo de la familia Galar. Galar, que era ex jefe departamental. Mauro, te saludo. ¿Dijiste Galar? No, no, no. Ah, Galar. Julio Galar, ministro de justicia. Porque vos laburás también en el servicio penitenciario. Claro, y también era amigo de mi viejo, Maya. Mirá. Mi viejo era empleado municipal. Claro, mirá. Entonces se puso a disposición de la familia. Mi viejo ya antes que él sea intendente de la ciudad ya tiene una amistad de toda la vida. Mauro Zeta te habla. La verdad, abrazarte desde acá. No sabía que tenía familia penitenciaria y policial. Claro. Te saludo, pero te quiero decir algo que a mí me indignó. No sé cómo lo sentiste vos, si es que pudiste escuchar o no. Ayer cuando todavía ni siquiera, me imagino que a esa altura ni siquiera tu papá estaba trasladado a la morgue del hospital San Martín, el ministro de seguridad minimizó el asunto como diciendo, bueno, se murió de un paro cardíaco. Sí, ya sé. Todos nos morimos de un paro cardíaco. El tema es que te lleva ese paro cardíaco. ¿Vos qué? Claro. Claro. ¿Vos qué información tenés de lo que está claro, digamos, para ustedes como familia que ese paro cardíaco está ocasionado, relacionado con los incientes? Claro. Si él hubiese estado mirando un partido tranquilo, eso no hubiese ocurrido. Esa es la pregunta que tenía. Claro. Si no hubiesen tirado la pismeta, esto no pasaba. Es fácil, me dejo de la desesperación de los nenes, porque él estaba bien. La desesperación de los nenes no puede respirar, porque quería salir del estadio. La desesperación por proteger a su familia, ¿no? Claro. Es lo que termina provocando todo esto. Le dice mi hermana que preguntaba por mí, viste, yo no lo vi a ellos. Le preguntaba porque sabe que yo voy con mis nenas. Así que la desesperación, no sé qué, no sé. ¿Vos en qué tribuna estabas, Sergio? En la misma, pero estaba... En la misma. Sí, estaba en un costado. Y vos socorriste, ayudaste y después te enteraste lo de tu viejo, ¿cuándo? Claro, yo estaba ayudando a la gente, viste, que ellos nosotros platicábamos con gas pimienta, viste, decían que también está tranquilo. Y lo sé, así, mirá. Vaya todo, viste, no se podía respirar. Y veía gente tirada, gente con nenes, pujándose y trataba de calmar un poco, viste. Y decirle que vaya a la nación a un costado, porque en un costado se podía un poco respirar. Pero del otro lado, me dio la plata nueva, no. Y viste, uno salía de uno mismo a ayudar. Sergio, ¿cómo se compone tu familia? Mi mamá y cinco hermanas mujeres, y yo soy el único varón. Cinco hermanos mujeres, son seis hermanos y tu mamá. Bueno, acá estamos para acompañarlos, para escucharlos, para atenderlos. Y sí, Mauro. Le hicieron, perdón, cosas muy, insisto, que viste, que yo me dedico al periodismo policial y judicial, y a veces pregunto cosas que parecen muy frías, te pido disculpas, pero son importantes para saber. Me dicen que la autopsia, por razones lógicas, no la va a hacer el médico de policía. Claro, no, la científica no. Exacto. Y sería lógico, porque si la policía está implicada de algún modo, indirecto o directo, en la muerte de tu padre, yo creo que a esta altura... Sí, decime. Creo que, por lo que pasa, se intervino el jugado de loma, no sé si es por el feriado o... No, 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 es justamente para que lo hagan, la autopsia la va a hacer, no la hace, le cuento a la gente, las autopsias en general, salvo en dos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, la hacen médicos de policía, que trabajan en las morgues. En este caso, en La Plata, tienen médicos que no pertenecen a la policía, va a ser el caso, y en Lomas de Zamora lo mismo. Es decir, van a revisar el cuerpo de la víctima, médicos que no tienen que ver con la policía de la provincia de Buenos Aires. Y dos, escuchá este dato a ver qué te parece, vos como hijo de la víctima, y como tantos hinchas de gimnasia que nos están escuchando que sufrieron la represión policial anoche. Vos sabés, incluso en tu función de penitenciario y tus familiares policías, lo lógico, le contamos a la gente, es que el propio ministro sea quien aparta al jefe del operativo. Acá no pasó, acá tuvieron que esperar que el gobernador le encomiende al ministro que se pare al jefe del operativo. ¿Eso lo sabías? No, no, no sé nada con esto, no estaba al tanto, no quiero ir a la tele, lo que sí que me da en potencia es que viene mi mamá a decir, viste, que se hablan cosas, que mi viejo tenía problemas de salud, que nada, que ver, era más que nada, por eso salgo a hablar, para aclarar eso. Bien, bien, es la idea, que puedas expresarte. Sergio, acá estamos para acompañarte y para escucharte siempre. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, gracias, lo agradezco el corazón, gracias. Bueno, Sergio, el hijo de la víctima fatal, Regueiro, Lolo Regueiro, que era conocido en La Plata, porque trabajaba en la municipalidad, hincha fanático de gimnasia, iba todos los domingos de local al estadio. Jugó al fútbol, en Vice San Carlos, era muy conocido. Sí, sí, jugó al fútbol, fue con los sobrinos, el hijo estaba en otro lugar de la tribuna, estaba, para que la gente tenga una idea de dónde están las cámaras de televisión que te muestran en el estadio, a la derecha, en un codo, él estaba en un codo, Regueiro, la persona que termina falleciendo, y sus hijos en la otra.